Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Kronos, Invasión Omni. Están ocurriendo una serie de sucesos en el mundo que realmente lo ponen a uno a pensar frente a este tipo de eventos que nos llevan a imaginar la vida fuera de la Tierra. Ahora, aunque hay mucho tema del fenómeno Omni, se empieza a profundizar más en el común de la gente que en algunas entidades oficiales sobre la probabilidad muy intensa de tener un contacto directo o algún tipo de invasión extraterrestre. Este es un tema que de vez en cuando tratamos a través de Radio Kronos y de pronto ahora se presenta la oportunidad, la gran cantidad de avistamientos del fenómeno en el mundo. Esto tiene una razón de ser. Lo primero, vamos a remontarnos al año 1958 en la península de Yucatán, Nuevo México, donde un indígena tiene un encuentro con entidades extraterrestres, las cuales comienzan a hablarle del Proyecto Humanidades. El Proyecto Humanidades es básicamente un despertar de la conciencia humana en la respuesta a la administración de la Tierra, de la vida, a la igualdad, al progreso y al proyecto de conquista del cosmos, que es básicamente lo que está ocurriendo en la antigüedad. A partir de la Segunda Guerra Mundial, pues ocurren una serie de eventos muy extraños. Al parecer, Estados Unidos trae a Alemania, fuera de los grandes ingenieros, algún tipo de tecnología que ya se conocía o que se estaba tratando de investigar. Allí nace la ingeniería inversa, que es la causante de ese salto tecnológico tan fuerte que ocurrió entre los años 1960-1990. Si hacemos un pequeño análisis, nos vamos a dar cuenta que la tecnología cambió de una forma abismal. Y tenemos muchos informes sobre el caso Roosevelt, en Nuevo México, donde se encuentra una nave, se encuentran extraterrestres, empieza la investigación de esa tecnología y se debe fabricar máquinas, productos, elementos para desarrollarla. Para usted hoy es muy fácil utilizar una diadema inalámbrica para tener una conexión con su teléfono celular, pantallas, todo lo que hoy estamos acostumbrados. Antes no existía. Y se produjo ese salto que sigue actuando hasta que hemos llegado a la inteligencia artificial. Y mucho más allá. Dicen que existe una tecnología humana de 100 años más avanzada que la que el público conoce. Pues en ese momento, posguerra, se tenían los recursos económicos, los ingenieros, la investigación. Y se empezó a hacerlo, ¿no? Recordemos que en 1969, supuestamente, el hombre llegó a la luna. Pero se produjo un stop, un retraso. No volvimos a la luna. Hasta ahora, el señor Elon Musk tiene una visión para proyectarse hacia el cosmos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon una serie de proyectos con los cuales los extraterrestres tenían algún tipo de prebendas o podían existir en la Tierra simultáneamente con los humanos, pero con un tratado de no intervención. Esto quiere decir que ellos no podían intervenir en las decisiones humanas. Esto tiene una cantidad de variantes, de temas, de lo que ha ocurrido, como lo que pasó en Dulce, donde se encontraron y existió un combate entre humanos y extraterrestres. Y así se inicia. El proyecto Libro Azul y una cantidad de proyectos de investigación, los hombres de negro, que llegaron a controlar a todas las personas que tenían algún avistamiento, una fotografía, las experiencias de otra gente que fue obtusida, pero nunca se había llegado a tener una oleada del fenómeno como está en la actualidad. Se habla mucho de los avistamientos, diferentes naves, diferentes tipos, aparición de seres bastante extraños sobre la Tierra, pues hay un aumento exponencial. Desde 1958 se inició todo esto, hasta que el 31 de diciembre del año 2010 se acabó ese tratado de no intervención por parte de los extraterrestres con los humanos. Ahí se acaba, se terminó, y es donde empieza a ocurrir una serie de eventos que la gran mayoría de personas desconoce. Todo lo que empezó a suceder en el mundo a partir del 2010 fue descrito. Y está ahí, en un libro que se llama Revelaciones del Cambio. Ocurre que existió un personaje que era intermediario o embajador entre los extraterrestres y los humanos. El señor Stalin Fulham. En octubre del año 2010 este señor que era agente del NORAD y para quienes no lo saben, pues el NORAD es el mando norteamericano de defensa espacial. O sea, no es cualquier cosa. El señor Stalin Fulham pertenecía al comando norteamericano de defensa aeroespacial. Es una organización conjunta entre los gobiernos de Canadá y el gobierno de Estados Unidos. Este señor hizo una entrevista en el año 2010 en octubre sobre un contacto que él llegó a tener con extraterrestres. Nuevamente tomando en cuenta que era representante de una de las agencias más importantes y no la más del control espacial del mundo. Él comenzó en su entrevista pues a narrar lo que estaba pasando y lo que estaba ocurriendo con el final del tratado de no intervención y que a partir de esa época comenzarían los extraterrestres a actuar por sí mismos sin la participación de los humanos. Cuando Fulham comienza a narrar en esta entrevista despierta inquietudes obviamente. Él estaba sano, totalmente sano. No tenía problemas de nada. Según contó la esposa de Stalin Fulham, un día cualquiera del mes de noviembre, unos días después de la entrevista él estaba en un semáforo Stalin Fulham en su carro y de pronto alguien en una esquina le disparó un haz de luz. Es lo que cuentan, no me consta, no hay información oficial. Este haz de luz impactó contra Stalin Fulham, lo iluminó. en tan solo quince días desarrolló un cáncer en el páncreas y empezó a tener un vómito negro muy fuerte. Fue llevado al hospital y murió. Este fenómeno de la muerte de Stalin Fulham es muy parecido con lo que ocurrió con Arcesio Bermúdez en Colombia cuando entró dentro del campo magnético de un ovni y también le dio un vómito negro. Llegó a padecer un desorden multisistémico en su organismo y también murió más o menos de forma parecida. ¿Qué pasó? Que Stalin Fulham deja el libro Revelaciones del Cambio un libro muy extraño que de una o de otra forma quiero comentarlo le llegó a las manos de nuestro ingeniero de sistemas Mario de una forma muy extraña y desconocida. Lo va a pedir que nos regale una fotografía del libro para colocarlo en las redes y algún comentario de lo que pasó con ese libro. En la entrevista Stalin Fulham comienza a decir que a partir del año 2010 van a ocurrir una serie de eventos en todo el mundo que van a tener unas marcas muy importantes al final del tratado de no intervención. Recordemos que para 2011 empiezan los terremotos, el avistamiento de ovnis sobre Jerusalén, los avistamientos sobre la Casa Blanca en Estados Unidos de esta nave triangular o piramidal, el avistamiento del Kremlin, lo que pasó con la detención de los aeropuertos de China ante una cantidad de avistamientos descomunales y empiezan a ocurrir eventos climáticos severos. Terremotos siempre acompañados de avistamientos de ovni como el caso de Chile donde antes del terremoto se produce estas luces en el cielo y empiezan a ocurrir cambios también en la política humana. Si vemos y hacemos un análisis encontramos un patrón el cambio que tuvo Rusia. Por ejemplo, mucha gente no se detiene a pensar en eso. Los cambios y la inestabilidad de los Estados Unidos, los cambios en Sudamérica y Latinoamérica pues es muy fácil empezar a mirar en tan solo 15 años todo lo que ha ocurrido y el avance tan impresionante a nivel tecnológico. Muchas de estas situaciones no el avance tecnológico solamente sino también el avance económico podrían pasar desapercibido para el común pero ¿qué ocurre? Que a partir del 31 de diciembre del año 2010 el mes en que muere Stalin Fulhan de una forma muy extraña y habla del encuentro extraterrestre con la Federación Galáctica pues empiezan a ocurrir una serie de eventos todos los eventos que voy a nombrar estuvieron presentes avistamiento de luces fenómeno ovni luces en el cielo el 11 de marzo del 2011 unos tres meses después cuando aparecieron las luces sobre Jerusalén se produjo tal vez uno de los terremotos más fuertes del mundo el terremoto de Tohoku en Japón que fue de magnitud 9.1 con este gigantesco tsunami que ocurrió y fue terrible todavía está en la mente se retienen las imágenes dantescas posteriormente o antes un poquito el terremoto de Nueva Zelanda con una magnitud de 6.3 que fue el 21 de febrero del 2011 más adelante en octubre del 2011 también se produce otro terremoto supremamente intenso de una magnitud de 7.1 el terremoto de Van en Turquía también con avistamientos del fenómeno ovni el terremoto de Birmania en Chan el 24 de marzo del 2011 7.2 de magnitud el terremoto violento en la frontera entre India y Nepal el 24 de marzo también del mismo año 2011 de 7.2 fuera de eso se produce también el terremoto de Murcia en España que se puede volver a repetir con una magnitud de 5.1 en la región de Murcia y así sucesivamente erupciones volcánicas alteraciones del clima en la tierra empieza a aumentar el calor que se le atribuye al calentamiento global y se le atribuye a la actividad humana y se dicen una cantidad de cosas que en el fondo nadie ha podido confirmar que eso sea cierto o no no hay forma de desmentirlo tampoco hay forma de afirmarlo eso empieza a pasar después de que se acaba la historia de la nueva intervención de los extraterrestres ok que tenemos tenemos solamente los comentarios de Stalin Fulham que son muy marcados y pues todo lo que sucedió con él y lo que dejó escrito en el libro revelaciones del cambio que pasa con esto uno puede llegar a decir que es coincidencia pero recordemos que las coincidencias no existen entonces el consejo de 8 que fue con el que él habló que eran la autoridad galáctica pues ellos tomaron la drástica decisión de colocar de lado desde enero del 2010 hasta el 31 de diciembre el tratado de no intervención y qué pasó que ellos decidieron intervenir con su tecnología sobre el desarrollo de la vida en la tierra sin involucrarse políticamente pero eso es mentira a partir de ese momento nace la exopolítica que va por debajo de la mesa y que forma parte del sistema empezamos a encontrar imágenes fotografías de reptilianos empiezan a ocurrir una cantidad de eventos algunas personas muy importantes en el mundo cuando son videograbadas se puede observar esa diferencia óptica en los ojos la forma de la pupila vertical de reptil y empiezan a pasar apariciones que han ido aumentando a través del tiempo ok Rusia China Estados Unidos India empiezan a tener unos cambios todos extraños raros en la geoeconomía y la geopolítica y empiezan a ocurrir por ejemplo cuando Rusia adhiere a Crimea porque allí aparecen unas pirámides en una playa subterráneas igual de la puerta dimensional de Afganistán en la toma de Afganistán entonces hay muchas cosas que están por debajo de la mesa ocultas para el común de la gente los extraterrestres mientras tanto siguen en ese avance y empiezan a ocurrir también eventos con las naves que se envían a Marte unas imágenes super extrañas también de ovnis con las naves lunares lo que ha pasado con algunos de los vuelos del Falcon 9 de Elon Max uno de ellos fue destruido por una serie de esferas brillantes que lo rodearon el caso es que la presencia ovni empieza a aumentar pero no tanto como lo que está ocurriendo en el 2024 esta federación galáctica que se compone de Orión Sirio Vutes Alpha Centauri Consulis Zeta Reticuli Pleiades y Pausetti se unieron la tierra no puede pertenecer a esta federación galáctica porque tenemos una cantidad de larvas mentales somos supremamente violentos a donde llegamos somos como decía Matrix una especie de cáncer destruimos todo pero lo que queda en revelaciones del cambio es que a partir del año 2014 se va a empezar una serie de proyectos extraterrestres con humanos y se empieza a pensar en la mejora de la administración del planeta entonces se crea una conciencia que se disfraza obviamente por un negocio que es el cambio climático pero hay conciencia de ese cambio de esa administración paulatinamente va dando resultado ya no hay tanta explotación de los recursos naturales hay una visión diferente de los salvadores de la tierra de grupos de personas especializadas en mejorar y se divide un grupo social que es oculto muy oculto este grupo oculto que al parecer tiene contactos más directos con el fenómeno extraterrestre pues se ha empezado a invadir el mundo mire el proyecto humanidades empieza a actuar a nivel social a través de películas a través de programas a través de personas que hablan del despertar de conciencia del amor con la naturaleza en otras palabras es volver a la vieja brujería así tal cual ¿por qué? porque en la cultura griega y en el norte de Europa de los hiperbóreos que se suponía eran descendientes de extraterrestres la primera religión era el panteísmo la adoración de la naturaleza el respeto por la naturaleza si usted se ha dado cuenta en los últimos cuatro años el aumento sobre la magia o sobre todo este tema de naturaleza y del despertar de la conciencia interior el empoderamiento el manejo de la vida el disfrute de la vida el goce de la vida el cambio emocional estructural pues ha tenido un aumento exponencial mientras diferentes religiones que imponían una cantidad de conceptos equivocados han ido descendiendo todo esto es un programa de adaptación de la conciencia humana de preparación humana para aceptar la vida extraterrestre al parecer y esto no es oficial pero al parecer durante la época entre comillas de la pandemia se hizo algo sobre la tierra que no era visible para el común de la gente porque porque todo el mundo estaba en cuarentena estaba encerrado y posteriormente pues se llegó a la conclusión de que no se necesitaba ese encierro para controlar la pandemia del COVID y todavía eso está en entredicho y empiezan a pasar una cantidad de eventos extraños en el mundo y están pasando en este momento no nos podemos quedar solamente con la mirada de la aparición de la nave en Suiza de la aparición de la gigantesca nave sobre Bogotá Colombia de la aparición en México de una serie de esferas extrañas en Estados Unidos en Houston las cámaras de seguridad que hoy tiene la gente en la puerta de su casa captan una cantidad de cosas impresionantes ¿por qué los gobiernos no hablan? Nadie dice absolutamente nada pero debemos recordar que en una ocasión la NASA hizo una llamada a más de 3.000 periodistas del mundo porque iban a hacer una demostración o iban a dar la confirmación de una entidad biológica pues todo el mundo pensó que era un extraterrestre ¿no? pero media hora antes salió solamente una bióloga y dijo que qué pena que habían encontrado una bacteria en el arsénico y que esto permitiría descubrir la vida extraterrestre eso fue un despelote pero pasó inadvertido entonces empieza una división en el mundo tanto geopolítico geoeconómico como tecnológico Estados Unidos desciende en su capacidad de madinusa ya no hay Taiwán empieza a crecer de una forma exponencial tecnológicamente China abre las puertas a otra visión totalmente distinta que no tenía y empieza a crecer económicamente igual la India igual Rusia donde al parecer solo al parecer cuando se acaba el tratado de no intervención entre Estados Unidos y los extraterrestres y se produce la destrucción de bases subterráneas aquí hay dos cosas esta destrucción o fue creada por extraterrestres o fue creada por humanos y se llega a pensar a suponer en el mundo de las conspiraciones que la cantidad de terremotos nunca vistos en la historia que ocurrieron en el 2011 fueron producto de ese tipo de explosiones en el fondo del mar pues eso dicen o al menos eso habla pero que estos extraterrestres se trasladaron con algún tipo de tratado con Rusia con Asia y básicamente todos estos países que empezaron a emerger de una forma mientras que Estados Unidos descendía igual que Inglaterra igual que otros países puede que sea solo especulación conspiración pero hay una sola realidad en este momento cual que hay eventos del fenómeno ovni supremamente masivos en el mundo se están observando ya de forma descarada que hay presencia de entidades exobiológicas totalmente distintas a las conocidas por los humanos algo está pasando sin duda y algo está sucediendo en ese cambio de conciencia que ahora con más llega a ingresar al mundo con la inteligencia artificial porque todo el mundo está consultando la inteligencia artificial si usted se da cuenta en los últimos ocho meses se ha presentado un cambio total en la cultura en la visión de la juventud frente con los gobernantes frente con lo que está pasando con los conflictos en el mundo eso tiene que ver con la inteligencia artificial la cantidad de películas que están preparando la mente de la gente mire cuando salieron clásicos que tienen que ver con este fenómeno encuentros o contactos cercanos del tercer tipo eso fue una pildorita de preparación mental ET el muñequito este agradable extraterrestre otra pildorita los hombres de negro otra pildorita otra preparación películas de tecnología supremamente avanzadas que uno se queda pensando lo que hicieron en la guerra de las galaxias pues estaban hablando de toda la tecnología que hay hoy en día pero esa tecnología en ese momento no existía aparentemente entonces uno pasa desapercibido todo eso si podíamos sacar una cantidad de videos mire sucedió este fenómeno extraterrestre de las columnas de luz en tales lugares del mundo las cornetas que se escuchan la aparición de este video esta nave que aterrizó en tal lugar el camionero que logró filmar una gigantesca nave nodriza que destellaba enviándole una señal y aleatoriamente pues empiezan a aparecer una cantidad de grupos mesiánicos que van desde la a la Z salvadores de la humanidad no los extraterrestres no van a salvar la humanidad ni van a intervenir en las decisiones humanas pero si puede que esté existiendo un fenómeno espacial una alteración espacial que está produciendo desde el año 2010 un efecto no solo en el planeta tierra es que tenemos que salirnos de ese nivel de conciencia algo está ocurriendo en el espacio o empezó a ocurrir y estamos recibiendo una ola de alguna alteración que puede ser magnética o radiación o radioactividad o quien sabe que puede también tener que ver con el planeta Nibiru este planeta perdido pueden ser un millón de cosas que están afectando no solo el planeta tierra el problema del clima en la tierra nosotros vivimos sobre la tierra y pensamos que es un problema local porque es lo que nos dicen las noticias y es lo que nos hablan pero el problema no está ahí los reportes astronómicos también están mostrando un cambio en la frecuencia solar y una alteración en el sol muy marcada paralelamente con ello tenemos erupciones en mercurio una situación complicadísima en Venus que se ha percibido terremotos en Marte alteraciones en la órbita lunar uno no está atento a ese tipo de informaciones mire el fenómeno que pasó desapercibido en junio donde se produce el solsticio del verano simultáneo con una luna llena impresionante en el 2024 evento que ocurrió en el 2016 pero en los ciclos lunares ese evento no era probable es atípico porque solo ocurre cada 50 años o sea que algo pasó en la órbita lunar pero no lo vemos porque nuestro mundo está ahora en estos distractores mentales con el cual se ha manejado la mente como en la película No mires arriba estamos más pendientes del trasero o de las imágenes de una cantante que deja entrever su intimidad la historia del drama de un divorcio de cosas muy superfluas nuestra mente está llevada a eso hoy todo el mundo está pegado de las redes sociales sin darse cuenta que lo están embruteciendo más que embrutecer lo están alejando de una realidad usted no mira la gente se está muriendo por andar pegada al teléfono la chica que empezó a atravesar la carrilera del tren mientras escuchaba música y estaba chateando y muere las personas que se caen por las escaleras en los centros comerciales por estar chateando la gente que se accidenta en su automóvil por estar pegado de las redes la gente que ya no duerme a toda hora mirando y mirando y mirando una cantidad de tonterías en las redes sociales entonces la gran mayoría está hipnotizada por cosas muy triviales muy bobas muy poca gente está mirando afuera y de esa poca gente menos gente está mirando hacia arriba hay mucha gente en el mundo que habla del fenómeno ovni pero simplemente es el evento que acaba de ocurrir hemos comentado de acuerdo con la filosofía de Tales de Mileto en la isla de Mileto en ese antiguo conocimiento un evento aislado no dice nada y pasa desapercibido pero cuando empezamos a enlazar esa serie de eventos aparece un patrón cualquier cosa que rompe con la imagen tradicional nos está diciendo que hay un cambio en el fondo están ocurriendo una serie de cosas en el mundo si se pueden percibir si lo que está sucediendo Ucrania Rusia puede tener mucho que ver con los extraterrestres de acuerdo con los descubrimientos que se hicieron en Ucrania lo que está pasando entre Israel y Palestina ese afán de poseer determinados territorios que se ha descubierto nadie lo sabe qué pasó en el Polo Sur cuando llegó el secretario de los Estados Unidos hizo el viaje en plena celebración cuando se empezó el nuevo mandato viajó directamente al Polo Sur y le dijo a todos los científicos que estaban en la estación de Murdoch qué pena pero hay 24 horas para irse no puedo decir nada más el secretario de Estados Unidos por qué llegó por qué viajó por qué no cogió el teléfono satelital y les dijo qué pena pero no pueden estar ahí no él tenía que ir a sacarlos y efectivamente en 24 horas salieron por qué posteriormente empiezan a ocurrir una cantidad de avistamientos sobre Argentina se presentan una cantidad de cambios en el mar en el Polo Sur una cantidad de eventos que nadie tiene una explicación entonces no es solamente mostrar el video de un ovni porque hay muchísimos miles millones cada segundo se ve un ovni si no es mirar lo que hay detrás de esto esa cantidad de patrones que nos muestran cómo el mundo ha ido modificándose sin darnos cuenta mientras estamos distraídos mirando otro tipo de cosas observando las redes sociales dejándonos arrastrar por el drama de la vida la película de la vida de mucha gente que realmente no tiene influencia y se abren las puertas ¿no? a ese tipo de manejo y manipulación mental las personas por ejemplo y con los videos de Tik Tok muchas mujeres en todo el mundo han encontrado una fuente de ingresos supremamente alta tomándose una serie de videos insinuantes mostrones vacíos que van más en contra del verdadero sentido femenino no es que sea moralista ni mucho menos pero entra y mire la niña de 14 años que trata de insinuar su cuerpo la chica de 18 o 20 que está lavando la loza en la cocina mientras muestra los calzones la otra niña que insinúa cosas los otros comentarios del drama de la vida mi marido me engañó con mi hermana mi marido me engañó con mi mamá mi mujer se acuesto con mi papá unas cosas que van es idiotizando a la gente y la gente está absorbida por ello mientras están ocurriendo eventos que realmente son trascendentales en el mundo se ha llegado a pensar que todo lo que está pasando todo este tipo de dramas que distraen la atención es como si fueran programados porque es increíble de verdad si usted se pone a analizar como un país completo de gente intelectual de gente visionaria con conocimiento con una estructura social democrática fuerte profunda llegan a elegir a presidentes que realmente no tienen capacidad usted nunca se ha puesto a pensar en eso y es que no es un solo país son muchos países que podríamos decir que tienen ahí una persona totalmente incapaz para administrar porque están ahí como distractores de lo que está pasando en todo el mundo las guerras pueden ser distractores claro es que es muy simple si tenemos una guerra pero sucede que los países que están en guerra van aumentando su capacidad y van progresando pues es como contradictorio no no le parece el manejo de la bolsa las criptomonedas los negocios que hay por debajo de la mesa lo que no vemos lo que no aparece lo que está escondido lo que se maneja con reserva con discreción y que no llega al mundo pero el mundo está embobado mirando otras cosas se ha puesto a pensar en esto está pasando en todo el mundo no es en un país específico está pasando en todo el mundo la técnica de la distracción la estrategia utilizada por muchos políticos en el mundo por muchas empresas en el mundo por mucha gente de la moda en el mundo la técnica de la distracción este tipo de distractores sociales que juegan con el imaginario social están apareciendo todos los días burbujas lanzan una burbuja un globo con un tema y ponen a pensar a todo el mundo en ese tema mire la reina tal la princesa tal el príncipe tal de tal lugar del mundo soltero multimillonario tiene una enfermedad oh wow y eso es la telenovela de las dos semanas periodistas revistas redes sociales todo el mundo se va a mirar el cáncer que tiene el pobre príncipe los políticos que anuncian en un discurso totalmente increíble una cantidad babosadas y ponen a las rotativas todas las rotativas periódicos prensa revistas presentadores periodistas todo el mundo como un bobo está mirando el globo y cuando ese globito se revienta por las razones que sean ya se está preparando el otro piense por un momento todos estos distractores redes sociales todos tiktok redes sociales todo esto que está llevando la atención de la gente a algo por un momento porque no detiene usted su mente y se pone a pensar que es el algo que no se quiere que el mundo vea es mejor que el mundo no lo sepa es mejor que el mundo no tenga ni siquiera conocimiento ni siquiera tenga la más leve sospecha que tenemos un problema en el espacio que tenemos una situación complicada que está pasando algo que ni siquiera los científicos pueden definir que el fenómeno es constante nadie quiere hablar de ello pero tienen que saber que está pasando debe existir en algún lugar información sobre el tema debe existir una respuesta a esta nave gigantesca que en varias ocasiones emerge del polo sur hacia las costas de África y llega a producir olas estacionarias de más de 30 metros de altura nadie sabe qué es dicen que es una falla en el satélite ajá nunca la han podido reparar lo que está pasando en el polo norte lo que está pasando en la grieta de África lo que está pasando sobre la falla de San Andrés o sea hay muchas cosas que uno podría empezar a analizar no solamente la parte geopolítica geoeconómica sino también lo que ocurre en la naturaleza el fenómeno ovni no está al margen de esto porque están ahí ya están apareciendo ya están mostrándose y ya no solamente en el espacio sino también sobre la tierra hay unas imágenes increíbles imágenes tomadas por cámaras de vigilancia que son reales que no se puede mirar que hay un trucaje ni un montaje y están ahí como un interrogante no pero nadie las ve y no estamos viendo obviamente lo que está detrás del telón la próxima vez que escuche comentarios de esos globos cualesquiera que sea y en el país que sea piense que es una obra de teatro programada para que usted no vea otra realidad revelaciones del cambio el libro que dejó el señor Stalin Fulham es muy disiente de lo que iba a pasar después del 2010 en el 2014 en el 2015 de igual forma lo que está pasando en el mundo muy cerca a una guerra mundial todo esto ya estaba dicho y no era una predicción estar en Fulham era un agente del servicio secreto del Norad y nada tenía que ver simplemente hizo una entrevista para exponer esto y después de él ha salido muchísima gente de muchas entidades oficiales de diferentes países del mundo a hablar sobre el tema y de las cosas que saben pero muy poca gente le presta atención no nos podemos no nos podemos entrar únicamente en el concepto de el avistamiento de una nave extraterrestre en el cielo o una nave desconocida tenemos que mirar más profundamente detrás de ello ese panorama y empezar a tener una conciencia de análisis objetivo de pensar un poquito de investigar estudiar de salirse de esa matrix en que a usted le han llevado mentalmente empieza a pensarlo y como lo dice la película no mire hacia arriba siga mirando abajo si mira hacia arriba empieza a comprender y puede suceder que al mirar hacia arriba y usted tiene una conciencia diferente pueda utilizar eso en su provecho para progresar para avanzar para mejorar para construir como lo está haciendo mucha gente hoy existen jóvenes multimegamillonarios con 200 300 500 mil millones de dólares a los 28 años porque dejaron de mirar abajo existen mucha gente que se llena de cantidad de plata mientras usted está idiotizado piénselo por un momento cada vez que usted mira un video que da un click que da un me gusta que da un link eso es un taxímetro para esa persona pero que le está dando a cambio usted está embobado en eso y en este momento pues cuando se ha descubierto que todo el mundo es bollerista todo el mundo coloquen imágenes insinuantes sexuales comentarios sexuales sugestiones sexuales y toda la gente es lo que va a ver cuanto más transparente sea la blusita que se pone la niña y que deja entrever los genitales tiene mayor cantidad de me gustas entonces cuanto la pose sea más atractiva sin mostrar pero si dejando a la imaginación más cantidad de me gustas tiene cuanto más sea el drama y mayor sea el globo que genere pánico que genere malestar que genere dudas que genere cierto temor en la sociedad creado por los políticos más la gente va a estar ahí mire solo lo que ocurre con cualquier situación en cualquier lugar del mundo y la prensa que conoce ese tipo de dependencias emocionales pues también necesita ganar plata y gana mucha plata cuanto más le den a ese tema a ese globo cuanto más se hable de ello pues más gente va a dar me gustas y me gustas y me gustas y se van a intercambiar y se va a decir y se no sé qué y se dice cuánto leas el libro contacto extraterrestre y leas el libro estrategia mágica y va a comprender cómo se maneja todo este cuento la realidad no hay verdad no hay informes oficiales no hay solo es una visión diferente del fenómeno ovni un abrazo para todo el mundo nos vemos chao y f Gracias por ver el video.